¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, comenzamos Punta de Sport TV, vive tu pasión, vamos a estar con los goles, la información, los momentos destacados, las entrevistas de lo que sucede en el campeonato de Sport Center, se está disputando el torneo de verano en sus distintas categorías, nosotros hoy nos vamos a centrar en el fútbol 7, que está realmente picante, está que arde, hubo muy buenos partidos, nosotros te vamos a contar todo lo que sucedió este fin de semana pasado en el fútbol 7, Charrúas y Curva Peligrosa en la Serie 1 y Serie 2 respectivamente, han ganado todos sus partidos, todos sus encuentros y son candidatos a jugar la final del campeonato de oro, de la Copa de Oro mejor dicho, después también se va a jugar una Copa de Plato, una Copa de Bronce, con los segundos y con los terceros respectivamente, todo te lo cuento en instantes, pero nosotros fuimos hasta Parque Sport Center y estuvimos en un partidazo, realmente un partidazo y es el encuentro que jugaron dos equipos que todavía no habían podido ganar en el torneo, ellos son por un lado Nottingham, uno de los equipos nuevos y por el otro lado Curtidores de Hongos, este conjunto que bueno ya tiene algunos años jugando en Sport Center y que es parte también del torneo de verano, vamos a la previa a lo que nos contaban los muchachos, los jugadores, los protagonistas antes de jugar el encuentro, reitero entonces Nottingham y Curtidores de Hongos. ¿Cómo es? ¿Se cohen con los pibes? Sí, cohen, sí, sí. Pero si la otra vez charlamos ahí con un par y... Sí, pero con acá con el Lucho. Lucho, 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 Lucho. Los muchachos están enojados porque dicen que no le sacan fotos al plantel. Siempre sale el Mechita, ¿viste? El 10. Hermanano, son como 15 fotos en los tres partidos, 10 ha salido bien nomás. Debe ser porque es fachero el hombre. A ver, llámalo. Mechita, Mechita. El tema es que hay celos de los compañeros que dicen que la foto siempre sale. Sí, es obvio. Y bueno, yo qué sé. Yo le dije que buscaba la facha en realidad. Pero me tiraba abajo con esa. ¿Por qué? No, la pinta. Además, ¿sabes con la pelota? Obvio, obvio. Caño, túnel, de todo. ¿Cuántos caños? 4 o 5. Nada más, tranqui. Pero 4 o 5 no son pocos. Y sí, obvio, son pocos. Si vamos jugando 3 fechas, 4. Yo te pido un favor. Si sale un gol hoy. ¿Qué? ¿Me venís, me lo festejás la cámara? Obvio, obvio. ¿Me lo prometés? Obvio que sí. Hago dos hoy. ¿Dos? ¿Dos? ¿Prometido? Uno te lo digo a ti. ¿A mí? A Matías Mancilla. ¿Al programa? Al programa. Desafío cumplido. Vamos a ir. Te voy a hacer el gol. Si entra como entró recién, un partidazo. Un partidazo. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale. ¿Cómo están parados? A ver, miren que la práctica siempre acá en la previa la hacemos todo y después... ¿Es más fácil la previa? Es más fácil en la previa que en el partido. Después se complica. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo viene el equipo? Venimos ahí, más o menos. Perdimos el partido, tuvimos fecha de líderes. Este es el cuarto partido. Vamos a ver si podemos cambiar la pisada ahí. Futbolísticamente no tan bien. Ahora, el grupo, el obriste. Somos 14 hoy. Imponente. ¿Bien? El grupo. Una buena convocatoria. Sí, somos 15. Vino 14. Vino a un compañero que no pudo venir. Pero la convocatoria siempre. El grupo siempre igual. Del año pasado, sí. Por suerte. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un saludito ahí general para todos. ¿Cómo? Tené un mulleta, el colorado, acá el 7. Me cambiaron de color. ¿Cómo andabas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué, Jetta? Y bueno, tal. Eso sabrán. No son todos mufos igual, ¿no? Lo sigo en las redes, el colo. Quiero decir memes todo el día. Todo el día. Todo el día. Una cosa que... Un meme así bueno, que te acuerdes. No. Que vos me digas, ese no te lo podés perder. No, hay cantidad, hay cantidad. Bueno, si me seguí, lo está ahí. Lo está pirando. Lo sé cuál de él, haciendo caritas y todo. Y frases, no sé. Te dedicas a la ex. O a no saber. Frases filosóficas. Sí. A lo viste. ¿Sabés qué sigue? Todavía el corazoncito le sigue. Hay un jugador de Nottingham que dice que va a hacer dos goles en el partido. Que va a hacer dos goles en el encuentro. Vamos a ver si cumple. Te vamos a mostrar el resumen del match. Después de la pausa. Pero antes tengo algo para contarles. Están abiertas las inscripciones para el torneo 2021 de SportsCenter. El torneo que se va a jugar durante el invierno. Hay cupos disponibles en todas las categorías. Fútbol 11 libre y más 30. Fútbol 7 libre y más 30. Y también en fútbol femenino. Atención porque va a haber una reunión informativa para que te saques todas las dudas de cómo participar. Y demás. El primero de marzo. Estate atento a las redes sociales de SportsCenter. Porque el primero de marzo hay una reunión informativa. Y los equipos tendrán como plazo hasta el 15 de marzo para inscribirse. El primero la charla informativa y después tenés plazo hasta el 15. Dice jugar en SportsCenter es no suspender por lluvia, salir en la TV, cobertura periodística en la web, divertirse con amigos, vivir buen fútbol en canchas de última generación. Por más información, como lo decíamos recién, en las redes sociales de SportsCenter o al WhatsApp 095-655-550. Arma tu equipo, junta a tus amigos. Y vení a ser parte del campeonato de SportsCenter. Pausa, corte, tanda y ya venimos con más programas. Ya continuamos adelante con más Punta Sport TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos adelante con Punta Sport TV. Recordá que nos podés seguir en nuestro portal www.puntasport.tv. Vas a ser redirigido a nuestro canal de YouTube. Y por ahí están todos nuestros videos, los informes, los programas completos, todo nuestro material en la web www.puntasport.tv. Regresamos a Parque SportsCenter que gire la pelota. Nottingham, curtidores de hongos, Serie 1, Campeonato de Verano, Fútbol 7. Minuto de silencio antes de arrancar el partido por la desaparición física de Gustavo Cobarrer, el papá de Facu Cobarrer, nuestro director de cámara y editor. Gracias a los equipos por haberse sumado a esta causa. Realmente es un gesto importante para nosotros. Primera jugada del encuentro. Nos metemos en las principales incidencias. Es por el lado de Nottingham. Remate desde lejos. El guardameta que da rebote. Y aparece solito un jugador del equipo que viste de negro y blanco para mandar la pelota a las piolas. 1 a 0. Y acá vemos el segundo tanto. Otra vez jugada por la izquierda. Pase al medio. Y con el arco solo. La definición duplicaba diferencias. Nottingham. Vamos por más. Otra vez por la izquierda. Desde donde se generaban todas las jugadas. Y aparece Luciano. Para marcar el tercer tanto. Figura importante en el partido, Lucho. Convirtiendo un par de goles. Ahora en este caso asistiendo. Y por ese lado se generaban. O se generaba mejor dicho. El peligro. Para Nottingham. Que comenzaba a cerrar el partido temprano. O eso por lo menos. Era lo que pensaba uno. Cuando giraba la pelota los primeros 40 minutos. Y más cuando llega este cuarto gol. Mirá. Linda pisada por ahí. Va el pase en profundidad. Otra vez por la izquierda. Todas las jugadas muy parecidas. Y esta jugada es más vieja que el fútbol. Llegar hasta el fondo. Pase al medio. Y gol. 4 a 0. Y uno decía. Bueno. Se terminó el partido. Se liquidó. Pero esto es fútbol. Y más en el fútbol 7. Siempre hay que esperar hasta el último momento. Para saber. Realmente quién es el ganador en un partido. Porque por las dimensiones del fútbol 7. Mucho más rápido llegar al arco rival. Y acá. Curtidores de hongos. Que con rebeldía. Llega a convertir el descuento. Lo hace el colo. 4 a 1 el partido. Todavía parecía. Una distancia. Bastante. Lejana. O importante. Una diferencia importante. Y más todavía. Cuando va a llegar esta jugada. Que acá sí. Bueno. Parecía que tranquilizaba. Nottingham. Después. De ese descuento. Que por ahí. Lo. Lo desestabilizaba un poco. Vemos la jugada. La pisada. Quieren salir con una doble pisada. Desde el fondo. No hay infracción. A pesar de que tiene. Su momento gracioso. De la voltereta en el aire. Del defensa de Curtidores. Se termina convirtiendo. El quinto tanto. Hasta que Curtidores vuelve a descontar. Y otra vez el colo. Ahí con la número 7. Festejando. Lindo. Arranque hacia el medio. Linda diagonal. Define de derecha. 5 a 2 el encuentro. Y esto es tremendo caño de Matías. Pero tremendo caño. Y con eso. Terminaban los primeros 40 minutos. Media hora te queda. Media hora. Porque la comenta estaba ahí. El caño. Fue pícano. Fue un pídeo. Tremendo caño. No. No fue tan bueno. ¿No? Hay mejores. ¿Mejores? No lo he visto. Pero vos prometiste que no goles. No, pero viste la primera le pegué y terminó con el de nosotros. En el palo. De arranque. Importante. Ah, pero ya no salí. Sí. Por lo menos una asistencia. Si no está loco. No, ahora no me baje la puesta. Sí. Los goles, los goles. Si no hace los goles, paga cerveza para los goles. La primera media hora. Debe decir recién. Recordemos que en Fútbol 7 se coge de 30 minutos. Bueno, Matías confiado para hacer goles. Si bien había tirado un caño. Nos había prometido hacer un par de tantos. En el encuentro. En Tocayo. Pero por ahora no había cumplido. Igual se respiraba buena onda dentro de la cancha. Como siempre decimos, jugar en SportsCenter es jugar entre amigos. El encuentro lo estaba ganando Nottingham. Y Curtidores que va por un nuevo descuento. Otra vez el Colo, que es el jugador más importante que tuvo esa noche. Curtidores. El conjunto con nombre de Murga. Tiro, rebote. E iba, ¿eh? Iba, Curtidores. Por un nuevo descuento que lo pusiera en partido. Que lo acercara en diferencias en el marcador. Acá el remate. Se pierde cerca. Va Nottingham. Jugada hacia la izquierda. Se lleva en el balón. Remate. Se va por arriba. Atención con esto. Viene la bocha. Van a buscar. Pasa en profundidad. Tiro. El arquero. Acá sale algo sentida la jueza del partido. Lorena González. Y la sustituyen. Cosas que pueden pasar en el fútbol. Nada, grave Lorena. Pero bueno, más vale prevenir. Más incidencias. Acá muy cerca Nottingham de ampliar el marcador. Pegaban el caño. Acá cobraron técnico. Tiro libre indirecto. Y muy cerca Nottingham de convertir un nuevo gol. Seguía vivo. Curtidores de hongos. Y más sobre todo cuando llega esta jugada. Y el partido se ponía 5 a 3. Atención. Era menos la diferencia. Aunque le quedaba poco tiempo a Curtidores. Pero todavía queda esto. El colo nuevamente. Y ahora. Y ahora se pone un gol. Curtidores. De ir perdiendo. 5 a 1. A quedar 5 a 4. Tan solo un gol de la hazaña. Nottingham qué. No podía creer como por ahí el partido se le podía escapar de las manos. Hasta que llega esto. Un tiro libre. Muchos rebotes. Y la pelota termina en las piolas. Otra vez dos goles de diferencia para Nottingham. Repasemos al replay. Mirá el tiro libre. El pique extraño que hace la pelota. Súper extraño. Cómo pica la bocha. Queda ahí bollando. Y la mandaron a guardar como para no festejarlo. Cuando. Parecía que se le iba el partido a Nottingham. O por lo menos que se le venía encima a Curtidores. Última jugada del encuentro. Tuvo un nuevo gol a Curtidores. No lo logró. Vamos a las repercusiones. Primera victoria de Nottingham. En el campeonato. Fue una victoria que costó y mucho. Teníamos controlado el partido. El cuadro rival se empezó a venir arriba. Y bueno. No es la primera vez que casi lo perdemos. Ya nos han pasado en los partidos anteriores. Por errores nuestros. A veces queremos inventar algo. Pero ya está todo inventado en el fútbol. ¿Cómo sigue esto ahora? Seguir. Aprontar el próximo partido. Un rival muy duro. Sabemos a lo que juega. Nosotros tenemos lo nuestro. Y ojalá que se nos dé. Para seguir arriba. No sos un hombre de palabra. Y bueno. Y bueno. No se dio el partido. ¿Qué le va a hacer? Escuchanse. Al inicio del partido. Pero me viste. Estuve encendido. Estuve encendido. Un caño en todo el partido. Pero no es eso. Es la jugada que generé. Ah. Son los caños. No sé. Yo vi a los compañeros. Corré como unos locos. Y vos caminabas a la cancha. Mirá. 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 Todo esto. Estaba loco. Mirá. Mirá. Alá. Ganó el 10. Llegamos a 5 a 4. Bien empatarlo. Y está. Una jugada también ahí de ellos. Fortuita. El último minuto. Está. Le hicieron algún rebote de golero. Yo creo que a mí me hicieron falta. Que es lo que protesta el árbitro. Y está. Le pegó. Le pegó. Le pega de espalda el golero. Y entra así. Y ya. 5 minutos más. Le patamos. Le habíamos hecho un cuadro para el primer tiempo. Y otro para el segundo. Claro. Sobre todo por afuera. Con el colorado. Y eso. Para ver si. Para tratar de remontarla. ¿Viste? Y aparte del fútbol 7. Un 5 a 1. 5 a 2. No es ventaja. Hace 2, 3 goles. Como sin adenio. Y lo puede dar vuelta. Por cierto. Victoria de Nottingham. El equipo dirigido por Luis Alfonso. Que llega a su primer triunfo. Entonces. En el campeonato. Pero hubo más encuentros. Por esta Serie 1. Equipo que ganó. La Lepra. Frente a Real Maldonado. Cuatro goles a cero. La Lepra. Que también llega a su primera victoria. Había empatado. Sus dos primeros encuentros. Y ahora. Consigue el primer triunfo. El equipo dirigido por Maxi Martínez. Las repercusiones. De la victoria de la Lepra. A continuación. Por suerte. La primera victoria. Después de dos empates. Que no teníamos pronosticados. Pero por suerte. Esta vez se dio. Y bueno. A seguir metiendo. Para intentar llegar lo más lejos posible. Por fin llegó. Dos partidos empatamos. Que merecimos ganar. Pero. Por errores propios. No pudimos concretar la victoria. Pero. Ahora ya vamos repuntando. Y hoy se corrigió. Un poco más. El desorden defensivo que teníamos. Y fuimos más ofensivos. Porque los otros partidos. Teníamos mucha la pelota al medio. Y ahí vino. Las caries y los goles. El tema del nombre. ¿Por qué la Lepra? ¿Quién es fanático de Newell? Fue así. Nosotros estábamos mirando la final de la Europa League. Y íbamos a inscribirnos en otro campeonato. Y no teníamos nombre. Y en una de esas. Aparece una publicidad de Newell. Y dijimos. Bueno vamos a ponerle la Lepra. Y ahí quedó. También por el juego de Maradona. Y todo eso. Viste. Con la camiseta de Newell. Cuando vino a Argentina. Y bueno. Salió. Por eso el diseño. Es igual a cuando la usaba. Falta de Yamaha. Es igual a claro. A la que tenía cuando jugaba. Un buen partido. Muy parejo en el primer tiempo. En el segundo tiempo. Se empezaron a entender más entre ellos. Jugaron bien. Jugaron bien a los toques. Y nada. No se nos dio la victoria. Nos ganó bien la Lepra. Jugaron muy bien. Y nada. Nosotros nos seguimos conociendo. Seguimos afianzándonos. Y estamos formando un lindo grupo para la apertura. ¿Cómo está el grupo? Hablando de eso. Bien. Bien. Mucha joda. Mucha joda en el grupo de pasado. Mucha joda. ¿Hay poco fútbol o también? No, no. Se habla mucho. Hay series. ¿Cuándo hay que ponerse en serio? Se ponen en serio. Somos un grupo que recién nos estamos conociendo. Hace dos meses que nos conocemos. Y nada. Por eso nos llevamos todos bien. Cuando hay que discutir, se discute. Cuando hay que hablar serio, se habla serio. Y cuando hay que joder, se jode. Un saludo a mis viejos. Que siempre te mando un saludo. Mándale saludos. Y que cuando quiera los vayas a visitar allá en la chacra. Que me esperen con Matz. Vamos a ver, Matz. Muchas gracias. Ganó la lepra. Fecha libre. Maldonado Wanderers. La tabla de posiciones. Charrugas tiene nueve unidades. CSK la ropa. Y Maldonado Wanderers vienen muy cerquita. Ambos con siete. El rejunte. Vikingos tienen seis. La lepra cinco. Nottingham tres. Al igual que regal Maldonado. Cierra la tabla. Cen unidades. Curtidores de hongos. Vamos a la próxima etapa. La jornada número cinco. De para los siguientes partidos. Curtidores vikingos. La lepra Nottingham. El rejunte. Charrugas. Real Maldonado. Maldonado Wanderers. Y tendrá fecha libre. CSK la ropa. Picante la serie uno. En el fútbol siete. Destacadísimo lo que está haciendo Charrugas. Habiendo ganado todos sus partidos. Y por amplio margen. En un marcador abultado. En los tres encuentros que jugó. Ya tuvo fecha libre también. Y por ahora se encamina a quedarse con la serie. Hacemos la pausa. Hacemos el corte. Después de la tanda. Nos vamos a la serie dos. De este torneo de fútbol siete. Estuvimos presentes en todos los partidos de la serie dos. Te vamos a mostrar entrevistas. Goles. Y toda la información justamente. De lo que tiene que ver con esta otra serie. Quédate por ahí. Porque ya continuamos con más Punta Sport TV. Vive tu pasión. Se viene un tramo muy apasionante del programa. itarás en출az pathetic. Ficheck. Me lo jure. Espíritu al verano. bloques 3 seguimos adelante serie 2 torneo de fútbol 7 curva peligrosa es el único líder que tiene esta serie 2 los dirigidos por mendieta le ganaron 4 a 1 a la usana se afirman en la primera posición y acá las notas después del partido por suerte venimos bien un cuadro de salmón nuevo para competir en verano gente nueva y están con todas las ganas y por ahora impecable como lo vivieron al partido que balance haces del encuentro un rival que se hizo fuerte a lo primero como casi todos los rivales pero está cuando encontramos el gol y con gente de menos pudimos sacar la diferencia me tocó hoy dos por suerte uno de cabeza y otro la tuve que empujar nomás con el de cabeza sí sí el otro fue muy fácil 4 de 4 para curva peligrosa entonces otro que viene haciendo muy buen torneo es ocean después de haber perdido en la primera fecha ganó tres encuentros al hilo en este caso 7 a 1 frente a rústicos para los dirigidos por florencia fernández estuvimos después del encuentro en charlando con los protagonistas seguimos en la punta por suerte y por lo menos cerca y nada así luchando que esto esto es largo quedan todavía cuatro partidos bien hoy salieron bastante las cosas y bueno en equipo salen las cosas cuando estamos todos juntos se nota que están bastante unidos que están bastante fuertes se nota después en los resultados de los encuentros si la idea del grupo como ese eduardo fue formar un grupo de amigos y eso y bueno y venía a disfrutar acá un saludo para el abuel que tuvo un accidente y no puede estar acá y me damos un saludo de todos de parte de todos vamos arriba un partido difícil pero estamos estamos empezando somos nuevos y está nos venimos a divertir que lo que es lo importante acá no hay risa un rato a tener unas pelotas intentar meter algún gol pero bueno está difícil el arranque del campeonato pero ahora sí ahora quedan un par de fechas a ver si vamos mejorando un poco fundamental es venir a correr y irse conociendo un poco no si hacer un poco de ejercicio divertirse como decía mi compañero y está es divertirse y el nombre por qué lo elegiste rústico la verdad porque somos todos medio rústicos así medio habilidoso hay algún habilidoso pero pero bueno a veces cuenta que cuesta encontrarlo ahí se está destapando la habilidoso se está destapando de a poquito sí sí que no haya mucho igual porque si no tenemos que cambiar el nombre claro exacto vamos arriba grise gracias seguimos con más información por ahí el batacazo de la fecha se viene ahora que es la victoria de paulo duco frente a plato llano el plato que venía líder en esta serie 2 junto a curva peligrosa y ahora pierde este partido gran victoria de los dirigidos por darío berrueta acá las repercusiones del encuentro no se pudo no no se pudo lindo rival hicimos todo lo posible pero no pudimos pero está vamos a seguir levantar cabeza y tenemos que seguir estamos unidos que nunca tenemos lindo plantel lindo grupo somos todos compañeros y estamos vamos a levantar cabeza y una caída no más super contento imagínate el equipo venían dos derrotas consecutivas y nada este imagínate súper contento en 2014 que no sé lo que pisa una cancha es jugado no profesionalmente pero estaba en el equipo de liga mayor y eso y bueno son muchos años tengo 33 ya me creo me creo un pendejo pero pero nada la remo aparte se hizo un grupo muy lindo y todo y este súper contento imagínate la victoria la necesitábamos aparte ganaba en el equipo que venía primero es un tremendo equipo o tremendo equipo me decían los compañeros que juegan muy bien de hecho salió un campeón una vez creo y y nada y súper contento le ganamos un equipo un equipo que juega muy bien al fútbol no te puedo decir hermano súper contento imagínate esa materia y todo lo que tú quieras pero pero el fútbol te llena a quién se le dedicamos a mi abuelo más que nada porque siempre me acompañó en las canchas siempre a mis amigos también a negra les y a negra les y que siempre que mi amigo y mi mejor amigo y no pueden creer que la chancha esté jugando el fútbol así que nada súper contento 4 a 2 entonces la victoria de bauduco y nos vamos a el otro partido que tuvo la serie 2 el primer triunfo de real cólicos en el fútbol 7 ganó real cólicos fue 5 a 4 frente a atope y acá a las entrevistas después del encuentro la primera victoria de real cólicos en el fútbol 7 estamos lo cierto la verdad que sí muy ansiado de la victoria la verdad que que deja el triunfo dos derrotas seguidas las primeras derrotas y era importante para levantar cabeza no y ahora nos deja contentos y bueno con todas para el próximo partido donde estuvo la clave para el triunfo y concentrado estuvimos todos y por más que no hayan metido algún gol este no bajamos los brazos seguimos concentradito intentamos jugar cuando pudimos y está y ganamos el partido así de esa manera no se pudo está una mala racha intensa últimamente los amistosos vienen dando y no quiere entrar en los amistosos voy a decir que se da más que en los partidos y los amistosos jugamos 13 amistosos perdimos para que tenga una idea y jugamos contra el cuadro que jugamos ahora el campeonato y no se quiere dar no se quiere dar y bueno cosas que pasan y digo yo que cuando saquemos esto se va a dar todo para adelante cuando arranque los resultados positivos cuando se gane uno se arranca cuando se gane uno vamos a liberar vamos a sacar esa mufa dijeron partidas entre real cólicos y a tope realmente 5 a 4 el marcador lo dice todo pero la victoria fue entonces para el conjunto de cólicos pasamos a limpio la información de la serie 2 acá los resultados las posiciones y la próxima fecha ojan 7 rústicos 1 curva le ganó 4 a 1 la usana 4 a 2 la victoria de bauduco frente a platoyano y 5 a 4 real cólicos versus a tope tuvo fecha libre los aliados la tabla de posiciones atención curva peligrosa el único líder con 12 puntos ojan y plato tienen 9 bauduco tiene 6 los aliados tiene 4 al igual que la usana real cólicos 3 no tienen unidades a tope y rústico la próxima fecha la jornada número 5 dice que se van a jugar los siguientes partidos platoyano torre alcohólicos curva peligrosa va a jugar con los aliados rústicos a tope y la usana va a jugar frente a usan tendrá fecha libre bauduco estos son los encuentros de la fecha 5 a la serie 2 llegamos al final no tenemos tiempo para más gracias por estar del otro lado mañana jueves más punta sport tv mañana nos metemos con el fútbol 11 libre y también con el fútbol 11 en la divisional más 30 estuvimos en un montón de partidos así que no te pierdas el programa de mañana gracias por estar del otro lado un abrazo grande nos reencontramos chao